Hola familia, buenos días para todos. Gracias por conectarse nuevamente a este domingo online de nuestra iglesia Alianza con Dios. Vamos a encomendar este tiempo con una oración y le vamos a pedir a nuestro Señor que nos hable para que podamos experimentar de su amor y de su gozo. Bueno Padre amado Señor te damos gracias por tu amor y tu misericordia, encomendamos a ti Señor este tiempo y te clamamos Dios para que tu palabra Señor penetre en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro espíritu y que podamos Señor aplicar tu palabra Dios y que podamos ser testigos tuyos Señor y de tu vida Señor en nosotros. Te lo pedimos Padre en el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Muchas veces pasamos por diferentes tiempos, pasamos por diferentes procesos, no siempre los procesos son pruebas, también un proceso puede ser la abundancia, la multiplicación o el tiempo de fructificación, pero allí muchas veces podemos creer o sentir que estamos solos y hoy el tema que tratamos y que vamos a tratar y que vamos a desarrollar, lo he titulado Hubo uno más entre nosotros. Y este tema viene relacionado con una canción de un grupo cristiano muy popular, pero también hace referencia a episodios de la vida de un profeta muy importante que es el profeta Daniel. Quiero iniciar con fragmentos de la historia para luego centrarme en el personaje de esta historia y de estos procesos. Vamos a ir a nuestras Biblias a Daniel 3 y nos vamos a concentrar en la primera parte de este pasaje. Dice, Y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Sin importar si estás en un tiempo que tú lo llames bueno o que tú lo llames malo, hay algo que va a poder pasar en tu vida y es que hay algo que va a demandar que le adores. Sea una relación, un hijo, un esposo, sea un jefe, pero hay momentos en que se pueden levantar estatuas de oro en nuestra vida y demandan adoración. Entonces, vienen ciertas dificultades dentro de la pareja, vienen ciertas dificultades en la vida o en el día a día laboral y aquella persona que está centrada o está vinculada con esta dificultad puede convertirse en un ídolo y que nos va a demandar adoración. Daniel 6 nos dice, Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y aquí vemos que hay personas a nuestro alrededor que saben que Dios está con nosotros y están allí buscando una ocasión para que nosotros podamos caer. Pero la segunda situación que podemos pasar es que nos van a solicitar que no adoremos a nuestro Dios. Lo primero que podemos pasar en una circunstancia, sea de bonanza o de crisis, es que algo se levante para que le adoremos y se convierta en nuestro Dios o nuestro ídolo. Lo segundo, que es lo que estamos viendo más adelante en Daniel 6.6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío, el edicto y la prohibición. Entonces, ya vemos que lo segundo que puede pasar en nuestras vidas es que algo se levante y nos quiera impedir adorar y honrar a nuestro Dios. No sé si el exceso de trabajo, no sé si rezago de todo este tiempo de pandemia, no sé si una circunstancia familiar que esté abrumando la casa pueda estar impidiendo que adoremos a nuestro Dios a causa de temor, a causa de amargura tal vez en nuestro corazón o tal vez porque no hemos visto la respuesta de nuestro Dios. Pero cualquiera que sea, si estamos adorando a algo diferente a nuestro Dios o si ya no adoramos a nuestro Dios, la pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer? Y Daniel sabía quién era en Dios y sabía que en Dios podía esperar auxilio y sabía que no podía tentarlo para adorar a otros dioses ni tampoco podían impedirle adorar al único Dios verdadero. Y vamos a ver y vamos a pasar por el camino, por la vida de Daniel. Para iniciar y conocer un poco más de Daniel, vamos a una pequeña extracción de su biografía y vamos a iniciar indicando que gran parte de su vida y de su ministerio se llevó a cabo en el siglo séptimo antes de Cristo. Se habla de Daniel como un profeta y que según las referencias bíblicas, Daniel era miembro de la tribu de Judá, la cual fue cautiva en Babilonia tras la destrucción de Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Daniel estuvo presente en uno de los tiempos más oscuros de su pueblo. Fue llevado a otra tierra, ¿cierto? Y allí, a pesar del tránsito de su pueblo, la gracia y el favor de Dios estuvieron con él. ¿Qué significa el nombre de Daniel? Daniel, en conjunto, significa Dan y él, que son tres siglas y es interpretado como Dios es mi juez o justicia de Dios. Daniel, como su nombre bien lo explica, es un hombre que esperaba que Dios hiciera justicia. Y algo que vemos en la vida de Daniel, y es un ejemplo para todos nosotros, es que cuando pasemos por las circunstancias de nuestra vida, difíciles o tal vez buenas, nosotros debemos recordar que Dios es nuestra justicia, que nosotros no debemos tomar la justicia en nuestras manos. Ya leímos Daniel 6 y se menciona como los 120 sátrapas que buscó o que levantó el rey Darío, ¿cierto? Y los otros dos gobernantes estaban en contra de Daniel. Pero la palabra no dice que Daniel se levantó en contra de ellos, o que Daniel tomó con sus manos y dijo o hizo, sino vamos a ver el ejemplo de Daniel. Entonces, si nosotros queremos responder ante la vida y tener los mismos resultados que Daniel, que ya los vamos a ver, necesitamos entender que Dios es nuestra justicia, que no está en nuestras manos el defendernos con ira, con enojo, con armas, sino que debemos esperar porque Él es nuestra justicia. Vamos a ver dos características muy importantes de Daniel. Daniel tenía y tuvo durante su vida un corazón apartado para Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. El versículo 5 de Daniel 1 nos dice, Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. El versículo 8 dice, Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El versículo 9 nos dice, Y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad, con el jefe de los eunucos. Muchas veces las situaciones nos pueden llevar a no querer hablar, no querer manifestar nuestra fe, tener temor, sabemos que algo incorrecto pasa en nuestra oficina, en nuestra casa, en nuestra familia, pero no nos atrevemos a levantar nuestra voz, porque creemos que no es conveniente, que vamos a tener mayor dificultad. Pero aquí Daniel está diciendo algo, antes de que digamos o que nos manifestemos, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Algo que hoy debemos hacer cada uno de nosotros es examinarse si realmente en nuestras vidas nos hemos propuesto no contaminarnos. Y esto va a todas las áreas de nuestra vida. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que decimos, con quienes compartimos, cómo es nuestro trabajo, cómo es nuestra relación con nuestra familia. Y allí vamos a saber si realmente nuestra relación con el mundo exterior o con, digamos, las diferentes personas que nos rodean, estamos evidenciando en esas relaciones el no contaminarnos. ¿Qué debemos hacer antes o durante la prueba? Cuando conocemos a nuestro Dios y le reconocemos como el Dios único de nuestra vida, allí nosotros nos proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, apartarnos de todo aquello que a él no le agrada. Daniel estaba pasando por un momento de cambio. Había dejado su tierra, había sido llevado en cautividad, pero allí en cautividad había sido bendecido. Creo que una de las primeras sensaciones que cuando somos bendecidos en tiempo de crisis de muchas personas nos sentimos con un favor inmerecido, nos sentimos casi que con culpa porque decimos, ¿qué he hecho yo de diferente para tener este trato? Me imagino que Daniel y sus amigos pudieron pensar y decir, bueno, nuestro pueblo está aquí en cautividad, pero nosotros estamos en el gobierno, nosotros estamos en una posición privilegiada. Y allí, en medio de este proceso, a Daniel le permiten acceder a la comida del rey, comida selecta, cierto, especial, abundante, pero también sacrificada y ofrecida a los dioses de esta nueva tierra, a donde estaba, a donde fue llevado Daniel. Daniel no quería contaminarse ni siquiera en la alimentación, porque no estamos hablando que Daniel iba a compartir un chisme o Daniel iba a compartir una fiesta o que Daniel iba a compartir de cierta festividad en Babilonia. Estamos hablando de una necesidad física que es la alimentación. Pero Daniel había propuesto desde su corazón, en su corazón, no contaminarse. Y una de las cosas que para él significaba no contaminarse, era digerir, consumir comida sacrificada a otros dioses. Pero cuando nosotros podemos expresar lo que ya hemos determinado a nosotros mismos, eso hace que el favor de Dios esté con nosotros. Y dice que, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí vemos la primera característica de muchas, pero hoy solamente vamos a ver dos, de Daniel. Y es un corazón apartado para Dios. Y cuando nosotros nos determinamos, dice Job 22, 28, que entonces resplandecerá luz sobre nuestro camino. Dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Daniel se determinó a sí mismo una sola cosa, no contaminarse. Lo segundo que hizo Daniel fue ser un hombre sensible a la voz de Dios. Cuando hemos determinado apartarnos para Dios, hemos determinado no contaminarnos, vamos a estar en total sintonía con aquello que adoramos y que amamos. El contexto de esta característica la podemos ver en Daniel 2, en donde el rey Nauconosor tiene un sueño y se le olvida. Y pide a los sabios que le digan cuál fue el sueño que él tuvo y la interpretación del mismo. Ninguno puede hacer esto. Y la determinación del rey de matarlos a todos los llenaba de mucho más pánico. Camino a la muerte, Daniel, con prudencia, con sabiduría, pregunta la razón por la cual él va a morir. Y allí, entrando delante del rey, le pide un tiempo para contestarle las dos preguntas. ¿Cuál fue el sueño y su interpretación? Y donde vemos la relación de seguridad, de confianza que Daniel tenía hacia nuestro Dios. En el verso 17 y hasta el 23 de Daniel 2, vemos cómo Daniel escucha la voz de Dios y transmite con eficacia delante del rey sin temer lo que le pueda pasar. Si usted y yo enfrentamos por una personalidad temerosa, una personalidad que duda, una personalidad en donde muchas veces creemos que es mejor que otros hablen y no estar allí enfrente, yo le invito a que se pregunte si tal vez está callando la voz de Dios cuando no se determina hablar la impresión que él ha puesto en su corazón. Los últimos domingos hemos escuchado y aprendido en los mensajes del pastor la forma en que podemos conocer que Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla, muchas veces, no siempre, es para que hablemos, otras es para que actuemos, otras veces es para que nos arrepintamos y nos apartemos, pero si a usted Dios le habla y le pide que hable, es porque él quiere usarlo como su mensajero. Y Daniel, aquí fue el mensajero de Dios. El riesgo era que se interpretaba de manera incorrecta, iba a morir y tal vez el único que iba a morir, pero si se quedaba callado, iba a morir igual, pero todos iban a morir con él. Entonces, si el temor invade nuestra vida, yo prefiero que mueran todos conmigo y no muera yo solo. Pero Daniel decidió con prudencia y sabiduría y me encanta la palabra que se usa en alguna versión que dice eficacia. El Señor te prepara para que hables con eficacia. Entonces, vemos dos características de Daniel. En Daniel 1 y capítulo 2, vemos que Daniel se determinó a no contaminarse. Y lo segundo es que Daniel fue un hombre sensible a la voz de Dios. Estas características prepararon a Daniel para pasar por dos procesos muy difíciles, que son el horno en llamas y el foso de los leones. En el primero, que es el horno en llamas, lo vemos en la introducción de Daniel 3. Si recordamos al inicio de este tiempo, vamos a ver que Daniel se enfrentó a una estatua que había levantado el rey de Babilonia. Una tierra nueva para él y exigía que cuando se escucharan varios instrumentos, esta estatua, este ídolo, debería ser adorado. Pero Daniel había determinado no contaminarse. Y Daniel no accedió a adorar a un Dios diferente que aquel al que le había entregado su vida. Y a Daniel le costaría pasar por un proceso donde físicamente no estamos diseñados. Ningún hombre está diseñado para una alta temperatura sin que nada le pase. Vamos a ver el resultado de la confianza de Daniel en su Dios, nuestro Dios. Daniel 3 del versículo 21 al 25 dice Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. y como la orden del rey era apremiante, era ya inmediata, y entonces dice la Biblia que la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey ¿es verdad o rey? y él dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Cuando estamos con un corazón determinado a nuestro Dios a no contaminarnos, cuando estamos atentos a escuchar su voz no tememos por lo que pueda pasar al rendir nuestra vida a él y ser radicales pero muchas veces y yo lo he experimentado en mi vida hasta ahora siempre he visto a ese cuarto hombre en mi vida hoy le pido a Dios que en medio de la enfermedad en medio de la soledad en medio de lo que haya traído este tiempo de pandemia en medio de la frustración tal vez tú puedas ver en tu situación al cuarto hombre obrando en tu vida y que las personas que te llevaron al horno ardiendo son las mismas que se levantarán apresuradamente asombrados asustados porque van a ver que en tu situación tú no estás solo hoy el mensaje es para recordar que no estamos solos siempre nuestro Jesús nuestro Cristo de gloria estará con nosotros cuidándonos guiándonos mostrándonos el camino y Daniel y sus amigos experimentaron que mientras pasaron por el horno de llama ardiendo más de lo habitual en condiciones aún más fuertes quemaron a otros a los que los llevaron al horno pero a ellos no les fue tocado yo les pregunto cuántos de ustedes al usar su chimenea en casa el olor de humo puede permanecer un tiempo puede ser unas horas puede ser un día pero dice que ellos estuvieron en el horno y que ni siquiera había olor de humo en ellos aunque pasemos por el horno ardiendo más de lo habitual no nos tocarán las llamas pero debemos hoy mismo correr a Dios arrepentirnos de nuestros pecados determinar a no contaminarnos a clamar por tener esa sensibilidad de la voz de Dios y experimentar la sobrenaturalidad de nuestro Dios pero en Daniel 6 también podemos ver como estas características de Daniel lo llevaron a superar otro duro capítulo en su vida ya vimos como el horno de llamas ardiendo fue causado porque no adoró a otro Dios pero en el segundo episodio como ya leímos la introducción de Daniel 6 su vida está en riesgo porque le prohibieron por ley adorar o clamar a un Dios o a un hombre diferente al rey Darío y dice que Daniel con sus ventanas abiertas clamaba y buscaba a Dios tres veces al día Daniel el mensaje que nos dice ni el gobierno ni el hombre me dice cuando y como adorar a Dios Daniel 6 10 en adelante dice cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara quedaban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias a Dios como solía hacer antes entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios si regresamos un poco al inicio de esta charla vemos que Daniel 6 dice que los demás gobernadores cierto los demás líderes que tenían autoridad estaban en contra de Daniel y habían llevado el edicto al rey que por 30 días no podía ningún hombre hacer una petición o acercarse o adorar a Dios a otro Dios o otro hombre y que tenía que firmarlo indicando que nada podría reversar esta decisión porque sabían que el rey Darío en su corazón tenía en gran estima la vida de Daniel y más adelante nos dice fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real no has confirmado edicto que cualquiera que el espacio de 30 días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti o rey se ha echado en el foso de los leones respondió el rey diciendo verdad es conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel que es de los hijos de los cautivos de judá no te respeta a ti o rey ni acata el edicto que confirmaste sino que tres veces al día hace su petición cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron sepas o rey que es ley de media y de persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado en nuestras vidas puede haber el diagnóstico médico en nuestras vidas puede haber una solicitud de divorcio en nuestras vidas puede haber una relación de familia absolutamente rota en nuestra vida puede haber una determinación externa que impida que hagamos algo que Dios quiere que hagamos Dios se deleita en nosotros al buscarle pero si nosotros nos alineamos con lo que Dios pone en nuestro corazón y lo ejecutamos vamos a ver que el mismo el que puso el anhelo en el corazón el mismo nos defenderá el mismo nos cuidará y el mismo se proveerá para aquello que el ha dispuesto por nosotros y para nosotros porque por nosotros y para nosotros porque Dios se había dispuesto por Daniel gracia ante el rey pero había dispuesto para Daniel también un lugar de bendición aunque el hombre se levante en contra de lo que Dios ha dispuesto para ti nadie te lo podrá quitar Daniel 6 en el versículo 19 en adelante vamos a retomar dice el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel siervo del Dios viviente el Dios tuyo a quien continuamente sirves te ha podido librar de los leones entonces Daniel respondió al rey oh rey vive para siempre mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti oh rey no he hecho nada malo entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos vemos tres cosas similares en la historia de Daniel 3 y de Daniel 6 la primera la adoración a quien adoras y por qué no estás adorando a nuestro Dios muchos de nosotros con la pandemia el exceso trabajo en casa la demanda de los hijos la demanda de la exigencia familiar nos llevó al agotamiento nos llevó a las pocas horas de sueño y a justificar no buscar la presencia de nuestro Dios y entonces allí estaríamos levantando o un Dios el trabajo o estaríamos tal vez accediendo a la ley en este caso simbólica de no tengo tiempo no puedo adorar a nuestro Dios lo primero en común es que hay una exigencia de adoración o hay una anulación de la misma lo segundo en común es que hay adversarios hay opositores hay enemigos y estos enemigos son los que nos llevan al horno en llamas ardiendo más de lo habitual o nos llevan al foso de los leones pero en los dos casos aquellos que llevaron a Daniel y a sus amigos al horno en llamas allí ellos los que los llevaban fueron muertos a causa de la llama y en Daniel 6 vemos que los mismos que acusaron a Daniel y que procuraban que la ley se hiciera efectiva con él y que lo llevaron al foso de los leones ellos y sus familias fueron los que terminaron devorados por los leones y el tercer punto en común de estas dos historias de Daniel es que hubo una cuarta persona no es tu problema no es tu tránsito no es tu enfermedad no es tu dificultad eso entrégaselo a Dios y él estará contigo hubo alguien entre las llamas hubo alguien entre los leones habrá alguien en medio de la enfermedad habrá alguien en medio del proceso aún de la abundancia para que no te pierdas habrá alguien y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo aquel que ha sido enviado por nuestro Padre no sólo para el perdón de nuestros pecados que con ello es una ganancia enorme es el mayor regalo que podemos recibir pero ha sido enviado para cuidarnos para protegernos su sangre preciosa trae libertad de enfermedad de maldición Jesús nos protege Jesús está con nosotros hay un cuarto hombre en tu vida guardándote en el en medio de la llama en medio de ese horno que está más caliente de lo habitual tal vez pero también es el que le cierra las fauces a los leones y el mensaje de hoy se centra en que Dios es quien te hace justicia el Señor es quien te cuida el Señor es quien te defiende hace años atrás cuando conocí del Señor la Laura del futuro le diría a la Laura del pasado no temas no te entristezcas no te paralices porque el Señor está contigo y hoy yo puedo decirles que mi casa y yo hemos visto como el Señor nos ha guardado en medio del horno y en medio de los leones ánimo no estás solo y el Señor está contigo y pasarás al otro lado Jesús usaba barcas continuamente y le decía a los discípulos vamos pasemos al otro lado yo te invito a que confíes en Jesús y pases al otro lado oremos bueno padre amado te clamamos en el nombre de tu hijo Jesús para que en este tiempo Señor tú nos enseñes a través de tu santo espíritu a determinarnos en no contaminarnos y al escuchar tu voz y obedecerla deseamos tener la confianza que tuvo Daniel para pasar por el horno en llamas ardiendo más de lo habitual y al pasar por el foso de los leones padre amado enséñanos a confiar y desde ya te decimos gracias porque no estamos solos tú estás con nosotros tú nunca nos abandonas gracias Señor porque tenemos un alto refugio en donde poder descansar amén espero de corazón que el mensaje de hoy haya sido de inspiración para ustedes lo fue para mí porque recordé cada uno de los procesos en que he pasado y Dios ha estado conmigo y con mi casa no hay nada mejor que la decisión que tomar la decisión de seguir a Cristo de no fiarnos de nuestra propia prudencia sino de confiar en Él y reconocerlo en todos nuestros caminos porque Él enderezará nuestras veredas gracias hermanos y les deseo una excelente semana y les deseo